¡Ey, Joe! ¿Qué haces aquí entre semana? Tampoco sacaste cita, hermano. Esto se va a tardar. Ay, ya me temía esto. Tú sigue y siéntate. Tienes que esperar, hijo. Esto es una emergencia. ¿Qué? ¡No hagas eso de eso! Si quieres que Harold te haga el corte, Susy ya está abierta. No, Joe. Espera aquí. Joe, quiero que te subas aquí, ahora. Debería preguntar cómo es que pasó. Lo hizo el gato. Ya, pareces loco. ¿Sabes? Estaba distraído preparándome para tocar con Dorothea Williams. ¿Dorothea Williams? ¡Triunfaste al fin, Joe! ¡Qué gran noticia! Joe no tiene ninguna tocada. Es el amigo ya casi, pero nunca llega. Ay, qué gracioso. Joe, ignóralo. Déjame arreglarte. ¿No vas a quitar ese gato? ¿Y si quiero que se quede? No hay problema. Eres el jefe. ¿El jefe? Cuando estás en la silla, lo eres. ¿Puedo comer una de esas? Claro, Joe. Creo que amo la silla. ¡Ey, ya concéntrate! ¡Cierra, chiquita! Tienes que relajarte. Si no te calmas... Joe, hay cosas que puedo soportar, pero si no se relaja, tendremos que llevarlo afuera. Bueno, ¿cómo le hacemos, gatito? A veces el cambio es bueno. Ya llevas rockeando con el mismo estilo muchos años. Buena vez. Por cientos de años no he tenido ningún estilo. Estamos de acuerdo. Pero luego cambió mi vida. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Esto va existiendo como un concepto teórico en una estación hipotética entre la vida y la muerte. Te entiendo. Y cuando llegué con el mentor 266, me pregunté seriamente, ¿por qué tanto alboroto? ¿Vale la pena morir para tener toda esta vida? ¿Sí me comprendes? Nunca imaginé que tuvieras una educación tan interesante, Joe. Creí que solo habías estudiado música. Y otra cosa. Dicen que naces para hacer algo, pero ¿cómo sabes qué es esa cosa? ¿Qué pasa si eliges la incorrecta o la de otra persona? ¿Quedas atrapado? Vaya que me identifico. Quiero una de esas. No me considero atrapado, pero jamás planeé hacer esto para vivir. Oye, pero tú naciste para ser barbero, ¿no es cierto? Quería ser veterinario. Entonces, ¿por qué no hiciste eso? Lo estaba planeando cuando salí de la marina. Luego mi hija enfermó y... Es más barato estudiar peluquería que veterinaria. Eso está mal. Tuviste que ser barbero y ahora eres infeliz. ¡Oh, oh! ¡Para tu carro, Joe! Estoy feliz como una almeja, hermano. No todo el mundo es Charles Drew inventando la transfusión de sangre. O yo, tocando el piano con Dorothea Williams, lo sé. No eres nada de eso. Cualquiera se mete a una banda si quiere hacerlo. Que Paul no te afecte. Las personas como él hacen sentir mal a otros y de esa forma se sienten mejor. ¡Oh, yo entiendo! Está criticándome para encubrir sus propios sueños fallidos. ¡Oh! Eso frió mucho. ¿Por qué será que estar en esta silla me hace querer decir cosas, ves? ¡Esa es la magia de la silla! Por eso amo este trabajo. Conozco personas interesantes como tú, los hago felices y también guapos. ¡Guau! ¿Estoy loco o me veo más joven? Puede que no haya inventado las transfusiones, pero definitivamente estoy salvando vidas. No entiendo tu rollo con ese gato loco, hermano, pero te agradezco que al fin habláramos sobre algo que no se hallás. ¿Cómo es que nunca habíamos hablado de tu vida? No preguntas, pero qué bueno que lo hiciste esta vez. ¡Te ves bien, hermano! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!